Si yo tuviera el corazón, el corazón querido, si yo pudiera, como a ti, querer sin pensar en ti, es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, se cerrará con mis besos, sin pensar que eran como los ojos, los perversos que hundieron mi vida. Si yo tuviera el corazón, el mismo corazón querido, se olvidará la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría el corazón, para llorar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Y si percanta que has hecho, en mi pobre corazón. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Y si percanta que has hecho, en mi pobre corazón. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.